Porque tú te casaste con Sergio cuando tú tenías 15 años y él prácticamente te doblaba la edad. ¿Cuál fue tu perfección? En realidad yo lo me enteré cuando ellos empezaron a andar. No, no les doblaba la edad. ¿Yo? Tú tenías 29 y ella quince, ¿no? Yo tenía 28 años. Bueno, casi. No, pero ya, yo no he dicho ni tres, fíjate y se van haciendo los chingres. Dos años. Le doblan la edad del hombre, no. Yo estaba en mi más plena juventud. Sí, yo casi. Y estaba yo. Y me hizo una confesión, entre comillas, me dijo que Sofía, una niña que yo siempre había creído que era sobrina de Gabriela, que ellos me habían dicho a mí que era hija de una hermana de Gabriela. En realidad era hija de Sergio y era hija de Sonia de Dios. Y que él había hablado con Sonia, lo mismo que estaba hablando, que iba a hablar en ese momento conmigo, que era que cuando Sofía estuviera hablando, iba a ser su pareja, ¿no? Entonces me dijo, esa niña que aquí tienes, cuando crezca, va a ser mi pareja. Yo voy a tener relaciones con ella y tú lo tienes que aceptar. Pese a que probablemente no sepas nada acerca de Sergio Andrade, estoy seguro que el nombre te sonará, pues se trató de una de las personas que pese a mantenerse detrás del telón, supo jugar sus cartas para convertirse en una macabra leyenda dentro de la televisión mexicana. El cómo pasó de ser un don nadie a poseer este renombre, tiene su origen en la formación de su juventud, estudiando tanto filosofía como psicología y pedagogía. La ciencia encargada de la educación infantil y que se cree, junto con sus estudios en la mente humana, le otorgó la capacidad de no solo manipular a los pequeños, sino también a los padres de estos. Lo último que estudiaría sería la música, primero tocando numerosos grupos musicales de instituciones por las cuales cursaba, hasta finalmente unirse a grupos de rock underground, donde destacaría levemente. Aquí es que Sergio comprende no poseer ni la presencia ni el carisma necesario para ser el protagonista de los reflectores, decidándose que si no iba a ser una estrella, al menos iba a ser aquel que las controlase. En este momento, empezaría una lucrativa carrera como director artístico a sus 24 años, convirtiéndose en el más joven en la historia y del CBS. Una vez consiguiera un nombre a través de esta cadena televisiva, la abandonaría para producir de manera independiente bajo la marca de discos arpegio, donde tuvo una ola de éxitos que le hizo ganarse el seudónimo del rey Midas de la música. Su vida iría relativamente bien hasta conocer a Lucero, una en ese entonces poco conocida pequeña de 11 años cuya carrera se resumía a un par de programas de variedades en la televisión. Sergio vería no solo talento en la niña, sino objeto de deseo y obsesión, acercándose con ella para convertirse en su productor y grabando el álbum Te Prometo a sus 13 años. Con varias producciones y un ascenso bestial en su carrera, el público y los medios notarían la extraña fijación del productor por la pequeña, rumoreándose que mantenía una relación en secreto y que las canciones que cantaba Lucerito tenían un trasfondo oscuro. En 1984, y tras mucha polémica al respecto, las sospechas de la familia Lucero se intensificaron al notar las reiteradas peticiones para hacer viajes al extranjero solo con ella, resultando porque en una ocasión su hermano aspiró una llamada que mantenía con el productor donde escuchó que éste le proponía fugarse juntos al extranjero. Mi hermano escuchó una llamada que él estaba hablando conmigo y entonces mi hermano escuchó y se asustó de vivir con esa voz y esas cosas que decía como de planeaciones a futuro, de que cuando tú seas mayor entonces ya tú y yo vamos a adueñarnos del mundo al enterarse de su madre habría contactado a su hermano y tío de Lucero, quien trabajaba como policía federal yendo, según el testimonio del manager Andrés Puentes, a amedrentar a Sergio para que se alejara de ella. Encontrando en su escritorio varios libros de psicología infantil e inclusive de hipnotismo. Doña Lucero, que tenía un hermano que era judicial y unos amigos, pues lo manda a visitar al señor Sergio Andrade y le dan su pinche madriza, dice que lloraba como puerco, que lo dejaron debajo de un escritorio bien madreado, pues imagínense por pinche baquetón el cabrón como de 27, 28 años, casi 30, y queriéndose robar a una niña de 14 años, pues le pusieron su pinche madriza. Pero dentro de la madriza, que esto me lo contó Doña Lucero, Sergio Andrade tenía en su escritorio muchos libros de psicología infantil, muchos, e incluso tenía unos libros de hipnotismo. Y no es broma, ¿eh? Este hijo de la chingada hipnotizaba. Es irónico que, tras que Lucero dejase su vida, Sergio hiciera lo más nefasto y obvio posible, un concurso televisado llamado La Doble Chispita, en referencia a una de las telenovelas protagonizadas por Lucero llamada Chispita. Del grupo de pequeñas que participaron, la ganadora sería Gloria Treviño, una joven proveniente de un hogar conflictuado donde su madre ya llevaba varios matrimonios fallidos y agresiones, por lo que cuando se le presentara la oportunidad de adquirir una beca para estudiar en el CEA de Televisa, no darían a aceptar ser firmada por Sergio Andrade. En un inicio, trató de construir la imagen de Gloria a una linda y recatada al igual que hizo con Lucero, pero prontamente entendería que ya había gastado esa ficha y el mercado ya no necesitaba una nueva Lucero. Decidiéndose tras una rápida participación de Gloria en el grupo Boquitas Pintadas, que si había construido a la pequeña que todos querían en un altar, ahora habría de construir a una rockstar. Entre las estrategias que Sergio habría de imponerle a Gloria, estaría además de un cambio de look, el instruirle para que mencionara a la prensa que venía de orígenes humildes, habiendo tenido que pedir dinero en los autobuses para comer. También hacía anotaciones en las entrevistas que más tarde se veían reflejadas en lo que debían ser controversiales declaraciones. Un día Gloria debía decir que se postularía para la presidencia del país, mientras que el otro anunciaba un calendario con fotos candentes, todo para que los medios la mencionaran. A la par, una de las exintegrantes de Boquitas Pintadas llamada Raquenel Portillo sería apodada por Sergio como Mari Boquitas. Según Raquenel relató a futuro, no le gustaba ni el nombre de Mari Boquita ni el de Boquitas Pintadas, ya que este venía el título de un libro para adultos que abordaba las relaciones íntimas y la venta de estas por parte de menores, siendo que a Sergio, tan enfermizo como es, se le hizo buena idea tomar el nombre un libro para adultos para su banda compuesta por adolescentes. Pero esto no fue lo peor, pues Raquenel habría que casarse con Sergio en la que posiblemente fue la boda más perturbadora en la televisión mexicana, pues ella no superaba los 15 mientras que su marido estaba cerca a los 30. Inclusive mencionando que al ser ella la primera víctima de este hombre, se embarazaría, siendo llevada a Texas para evitar el nacimiento, eliminando con esto la posibilidad de procrear hijos posteriormente. Pese a que Raquenel era entre comillas su mujer, Sergio no la veía como la mejor, sino a Gloria, considerando inaceptable que no la defienda. Y es que creo que debo decirles algo que he omitido hasta ahora, y es que cuando Boquitas Pintadas estaba trabajando, Sergio vivía una casa con las integrantes, durmiendo en una habitación cercana a la de ellas y alternando tener relaciones con Raquenel y Gloria Trevi. Para este momento, Gloria Treviño ya era Gloria Trevi, la que a ojos del mundo era una rebelde y radical joven promesa del espectáculo, que a puertas cerradas era controlada hasta en las cantidades de comida que podía consumir, lo cual se vería reflejada en una futura entrevista en la que apenas le avisan que puede comer, estaba corriendo. La cantante fue interrumpida abruptamente por Sergio para avisarle que era otro que comiera. Al verla jamás hubiéramos imaginado que la cantante comiera de esa forma tan desaforada, miren como reacciona a la ser sorprendida por la llama. A su vez, una característica muy importante de Sergio es que era varo amando poder, poniendo a Gloria a dar clases de aeróbics, mientras que Raquenel dar clases de canto, todo en jornadas que solían exceder las 10 horas. En sus pocos ratos libres, Raquenel era encerrado en una habitación con solo un piano, forzándola a aprender complicadas baladas solo para el gusto de Sergio. Si se dormía o descansaba, entraba únicamente para patearla y que continuara. Sergio agregaría eventualmente a Sonia Ríos, una joven que habría descubierto en un puesto de frutas del mercado de Pachuca y Hidalgo, convenciendo a sus padres de tener una hija que merecía un futuro mejor y llevándola a vivir con Gloria a Raquenel y él. Esto llevó a un cambio en la dinámica de la relación, pasando a que Sergio alternara de encuentros con Gloria y ella, a quienes tienen que participarán los cuatro, castigando a Raquenel con tener que verlos hacerlos y decidía no mantener relaciones. Sergio, harto de que sus padres llamaran queriendo contactarla, pactaría una cita con su padre en compañía de Gloria, donde su padre se la llevaría al coche mientras le gritaba no querer alejarse de Sergio. Gloria intentaría hacer que el señor soltara a Raquenel, pero este le daría una bofetada, llevándose a Raquenel al departamento de la familia donde todo le haría una intervención. Después de esto, no volvería a ver a sus padres, teniendo como única manera para sentirse tranquila el llamarle para escuchar su voz y posteriormente colgar. Finalmente, llegamos a Eileen Hernández, una pequeña en ese entonces, solo 13 años, que atraída inicialmente por la fama de Gloria Trevi, habría de ser reclutada por Sergio. El fechazo que tuvo con ella fue instantáneo, inclusive tratándola mejor que a las demás integrantes de la relación y pasando actos que anteriormente hubiesen sido fuente de palizas. Un día, Raquenel es llamada a la sala, donde Sergio le preguntó si lo amaba, solo para posteriormente mostrarle un documento que debía firmar. Se trataba de un arreglo para el divorcio. Sergio rompería nuevamente su récord casándose con esta vez no una pequeña de 15 años, sino una de 14, volviendo a Eileen Hernández, a Eileen Andrade. Esto obviamente destruyó a su exesposa y ahora concubina, Raquenel, pues dentro de todo el abuso y vejación, su único consuelo hasta ese momento fue haber sido la mujer del entre comillas maestro. En la boda, también tendría que ver un evento mucho más refinado que el suyo, viéndose reflejada en Aileen, pero a la vez sintiendo dolor al saber lo que le deparaba. Más tarde, en su cumpleaños, Raquenel recibió una llamada de un chico que formaba parte de los instrumentalistas de Gloria. Quería felicitarla. Sergio rápidamente le quitaría el teléfono a un arrebato de celos y la azotaría hasta que le mintiese con que efectivamente se había besado con el chico, aunque esto no fue verdad. Simplemente quería que parara, y Sergio no volvería a mantener relaciones con ella, convirtiéndose en la oveja negra de la llamada familia, que ahora tendría más formalidad con la llegada de la bebé de Sonia, en la que Raquenel vertería todo su cariño maternal tras habersele negado la oportunidad hacía años. Cuando Sonia diese a luz a su segundo hijo, Sergio se pondría de acuerdo con su hermano que era incapaz de tenerlos para que lo criara, argumentando que no podían haber más hombres en la casa que él. Por un lado, esto puede ser visto como que Sergio temía que otro hombre pudiese quitarle el lugar como patriarca de la familia, pero es inevitable ser la hipótesis a partir de los abusos que impartía de que podría tener intenciones de a futuro agregar a sus propias hijas al harem. Y hablando de esto último, las mencionadas hasta ahora fueron las, por así decirlo, principales. Pero en la academia que Sergio tenía pasaron muchas chicas momentáneas, tanto menores como mayores de edad. El modo superante que tenía era prometerles a las chicas, que en su mayoría eran coristas, un futuro triunfal. Esto lo lograba usando como símbolo a su más exitoso producto, Gloria Trevi. Una vez notara que eran capaces de soportar la presión de los ensayos, le pedía a Raquenel que fuese a decirle a la chica en cuestión que Sergio B quedó perdidamente enamorado de ella y que estaba muy triste, haciendo que fuera con él para que la reclutara y asegurando que no hubiesen demandas lavándole la cabeza a sus padres con que tenía un futuro exitoso, siempre y cuando la dejas ir con él, pidiéndoles únicamente que les firmara una carta poder usando como prestanombres a Raquenel. Muy pocas de las siguientes chicas durarían más de un par de meses en la casa, ya sea porque notaban las intenciones de Sergio o porque simplemente se aburría de ellas, aunque usualmente habiendo mantenido relaciones con el productor para cuando se fuera. Es bien sabido que era común ver en ses de televisión a Sergio Andrade caminar como si nada con un grupo de jovencitas, mientras todos, expectantes, se quedaban callados. Nadie podía siquiera mencionar lo extraño del hecho en el set, pues todos temían o buscaban sacar provecho de la influencia y poder de Sergio. Como ya mencioné antes, Gloria gozaba del favoritismo de este, pues además de ser la más conocida, era de las más conformes con su posición, reclutando incluso a su propia prima que al cabo del tiempo abandonó la casa. En total serían, solo por mencionar aquellas que Raquenel recuerda en su podcast, alrededor de 40 niñas las que pasaron por la casa de Sergio, siendo la más joven una de tan solo 12 años. La secta de Sergio continuaría operando y creciendo con nuevas integrantes de la susodicha familia hasta que, durante un viaje en 1991, se le informara que Aline se había escapado de la casa para irse y vivir con sus padres. Su primer acto sería enojarse y llamarla traidora ante todas sus parejas, solo para intentar convencerla de volver sin éxito, incluso debiendo pagarle un dinero al divorciarse. Esta derrota marcaría la caída del imperio de Andrade, que paranoico aumentaría sus maltratos a las chicas, que tendrían que aguantarlo hasta la llegada de 1994, cuando Raquenel es avisada que grabaría un álbum, viendo esto como la oportunidad para no solo poder enamorar nuevamente a Sergio, sino también cumplir su original sueño de ser una estrella. Tras presentar la canción llamada Contratiempo, que muchos comentan es dedicada a Sergio, se volvió todo un éxito, y fue entrevistada por Paco Stanley en su programa Pacatelas, mencionándole que, a su parecer, ella cantaba mejor que Gloria Trevi, respondiendo simplemente que tenían estilos diferentes. En su podcast nos revela que tras esta participación, Sergio le agredió físicamente dejándole severas marcas que vio obligado a ocultar usando ropa holgada al siguiente día. Según cuenta, fue Sergio a quien comenzó a molestarle su éxito, y quien le ordenó renunciar a su contrato con Sony, el que terminó por truncar su carrera. Posteriormente, se mudaría una de las muchas casas que tenía Sergio en Cuernavaca, y donde su madre, a manera de acercarse a ella, le sugeriría a este señor trabajarle como diseñadora de interiores. Del anteriormente mencionado álbum producido, y como de costumbre, Sergio se había quedado con todo, pero compraría el nombre de Raquenel una casa, misma de la que su propia madre se sorprendería de ir a verla, y percatarse que pese a que está el nombre de su hija, no había ni rastro de sus pertenencias. El plan de esta señora sería un fracaso, ya que Sergio previendo todo, habría de llevarse a todos lados a Raquenel evitando que viese a su madre, solo permitiéndole hablar con ella mediante llamadas telefónicas que guionizaba. Pero todo se vuelve aún peor cuando esta sufrició un derrame que le imposibilitó poder continuar dirigiendo la remodelación de las casas, y Sergio, en vez de mínimo esperar la que se recuperara, le despidiese sin pagarle al depósito que ésta ya había dado a los pintores y decoradores, dejándola hospitalizada y con una deuda. En este año, Raquenel se quedaría solo en una ocasión mientras Glory y Sergio se iban a Hollywood en busca de convertir a ésta en una actriz reconocida, escuchándolos a una llamada donde le avisaba de que no regresarían hasta días después, riéndose sin ella. En este punto, todo se rompió para Raquenel, entendió que nunca sería la favorita del que llamaba maestro y marido, estando cerca de acabar con su vida pero siendo interrumpida por Carla, una de las chicas de Sergio. Ahí solo se detendría porque sabía que si terminaba con su vida, ésta sería la castigada. Llega 1996 y los rumores se confirman con una declaración en los escenarios, Gloria Trevi abandonaba la música a raíz de un aparente cáncer que afectaba a su representante. Ahora, ¿por qué Sergio haría esto? ¿Por qué dejar ir a su activo que más dinero le generaba? Bueno, el motivo no podría ser más turbio. El grandioso plan, la jugada final de Sergio, era irse con sus numerosas parejas que para ese momento incluían a más de 12 jovencitas a una playa remota alejada del ojo público. Ellas no comprenderían el por qué había sido algo como eso tan repentinamente, o al menos así fue hasta que escucharan conversaciones que éste tenía mencionando el nombre de Aline. Bien, Sergio, el señor de la casa, tenía miedo de algo. Las promesas prontamente se volverían una realidad, y las chicas se mudarían con Sergio a Playa Blanca, una zona remota con apenas algunos restaurantes cercanos de donde habrían de vivir. En un principio, ellas mismas habrían de tener que deshiervar la casa, que pese a lo lujosa que podría sonar por estar en la playa, se encontraba en pésimas condiciones y llena de vegetación en los alrededores. Mientras limpiaban, no se les permitiría beber agua a menos de que estuviesen a punto de desmayarse, cuando podrían volver un momento a descansar dentro de la casa, donde únicamente se encontraría Sergio junto con Gloria. Para bañarse y consumir agua, tenía únicamente un descuidado pozo que alrededor tenía sapos, que cuando Raquel el viese le mencionaría a Sergio. Éste lo obligaría a quitar la vida a uno y cocinarlo, solo para posteriormente decirle que se lo comiera. Sorpresivamente, pese a vivir en la playa, Sergio les prohibiría bañarse en esta, relatando haber salido fuera de la casa una única vez en los dos años que estuvieron exiliadas ahí. Aquí haremos un punto y aparte, pues hasta ahora hemos visto lo inteligente que es Sergio a la hora de manipular jóvenes, mas no es su habilidad a la hora de negociar. Verán, Andrade se trataba de, por más que nos cueste decirlo, un bastardo listo, un sociópata también, pero al final de cuentas, alguien listo. Sabía que la manera de subir escalones en los negocios era a través de conocidos, haciéndose de muchos amigos, entre las que se encontraría la conductora Patty Chapoy. Ambos se habrían de conocer hacía décadas, por lo que cuando Sergio pasara por necesidades monetarias tras que Gloria abandona el escenario, quedaría en establecer un trato a través de Patty con TV Azteca. El negocio debería ser, en teoría, así. Por medio de Patty, que trabajaba en dicha televisora, Gloria firmaría con ellos para un programa. Sin embargo, lo que haría Sergio es irse con la competencia de la misma, Televisa, dejando plantada tanto Patty como a TV Azteca. A nivel de negocios, esta jugada sería muy buena, ya que seguramente obligó a Televisa a subir su propuesta para ganarle a TV Azteca, pero a nivel de influencia, simplemente fue un tiro al pie, ganándose de enemigo a tanto la televisora como a una despechada Patty Chapoy, con la que muchos rumorarían a futuro que mantuvo una relación en algún momento. Esta acción terminaría por ser su ruina, puesto que Sergio olvidó que en México puedes hacer lo que quieras siempre y cuando no te metas con gente que está por encima de ti, creyéndose más poderoso que una televisora por estar amparado en Televisa. Con este contrato, daría inicio a XC2Remix, un programa de concursos y variedades conducido por Gloria Trevi y que contrario a lo que creía Televisa, sería un fracaso, terminando debido a bajos niveles de audiencia. Como la protección de Televisa estaba condicionada a que Gloria Trevi les fuese útil, Sergio se quedaría sin nadie que blanqueara su nombre en caso de que algo malo se dijese de él. Debo decir que, aunque mencione que Sergio era listo, no lo era tanto, o mejor dicho, pecaba de creerse más listo e influyente de lo que era. Hecho que se vería mostrado cuando tras la cancelación de XC2Remix, fuese reclamarle al mero mero Emilio Azcárraga, el presidente de Televisa. Seguramente no entiendes lo que esto significa, pero te recuerdo que estamos en 1996, cuando el internet no existía y la palabra de lo que se mencionaba en la televisión no se podía cuestionar a menos de que fuese por otro programa. O en palabras simples, la televisión estaba en su prime y el internet estaba en pañales. Entonces, que un manager productor, que sí era poderoso, pero ni de lejos multimillonario, se enfrentara al presidente de la mayor que en la televisión, no solo en México, sino probablemente en Latinoamérica, era ridículo. Emilio, sabiendo quién era, solo dijo que se fuera a sus oficinas y para cuando Sergio se percató el tremendo error que había cometido al hacerse la de pedo al mero mero, fue demasiado tarde. Así de sencillo, Sergio Andrade se convirtió en la manzana podrida de la televisión mexicana. Y saben que es lo más gracioso y triste a la vez, que no por lo que le hizo a las menores, sino por faltar al respeto a gente más poderosa. Continuando con la historia, un año más tarde, Sergio abría casarse con Sonia tras su separación con Aline, dejando todas sus cosas a nombre de ella para que Aline no pudiese quedarse con nada, a su vez que también se volvió mucho más ermitaño, quedándose en la casa de playa hasta que Aline anunciara tener intenciones de publicar un libro contando todo lo que pasó con él. Un día, Sergio junta a todas sus mujeres y anuncia que se mudará con Liliana, una chica proveniente de Argentina que había reclutado hace tiempo, a raíz de que no aguantaba más las críticas de los medios a su persona. Esto obviamente la sorprendió mucho, en gran parte porque Sergio les prohibía ver los medios de comunicación, no habiendo tenido manera antes de saber que Aline estaba por publicar un libro. Mientras él vivía en Argentina, Gloria se mudaría con él y les ordenaría a las chicas en México que fuesen a casa de sus padres para calmarlos y decirles que no hablaran con la prensa. De pronto, una llamada despierta a Requinel avisándole de una nueva orden que cambiaría su vida. Debía tomar sus maletas junto a las demás chicas y tomar un vuelo directo a España para verse con ellos. Esto no tenía mucho sentido, ella creía que estaba en Argentina, pero lo obedecería y a continuación comenzaría lo que ella no sabía era una persecución, ya que, tras la publicación del libro de Aline, que por cierto fue promocionado y hasta escrito el prólogo por Patty Chapoy, un proceso legal en contra de Sergio comenzaría y prácticamente se encontraría en situación de fugitivo. Todo no impidió que continuara con sus agresiones psicológicas, haciendo a las chicas pedir dinero en la calle con ropa vieja para que compraran su propia comida mientras él se iba a un restaurante caro con Gloria o alguna de sus chicas favoritas. En España, nacería otro varón hijo de Sergio y una de sus parejas, Karina Yapur, lo que lo tendría de mal durante mucho tiempo ya que a causa de un error en las ecografías pensó que sería niña. Para este punto, Sergio estaba asustado y le ordenaría a Gloria defenderlo públicamente mientras que Requinel la mandó para tanto traerle dinero que depositar en caso de que congelen sus cuentas, así como para hablar con las familias de las chicas que pudiesen unirse a la denuncia de Aline. En México, Gloria y Requinel serían llevadas a declarar a una comisaría, donde harían un testimonio a favor de Sergio como éste les había instruido. A continuación, irían a ver a la familia de la Zúñiga, dos hermanas chilenas que se unieron a la secta y que debido al carácter de una de ellas, Sergio quería tranquilizar a toda costa, yendo él personalmente a hablar con sus papás. Una vez en Chile, todo le saldría mal a Sergio, pues no solo una de las hermanas huiría, sino que la otra le contaría toda la verdad a sus padres, originando en ahora no solo una denuncia en México, sino también en Chile. Más pronto que tarde, se largó del país acompañado de las pocas jóvenes que aún le quedaban. Con las chicas esparcidas en distintos países de Latinoamérica, en cierto punto, Raquenel quedaría al cargo del hijo de Karina, el cual estuvo a punto de perder la vida de no ser porque esta primera lograra convencer a Sergio de dejarlo en el hospital, debido a que el bebé se encontraba gravemente enfermo y su primera instrucción había sido dejárselo a la vecina, la cual lo rechazó. Ya reunida la mayoría de la secta en Brasil, se intensificó la manipulación con menciones de que si alguna de las presentes lo abandonaba o no hacía lo que él quería, iba a quitarse la vida. Aunado a ello, también surgiría su idea más alocada y enferma, comprar una isla en la cual exiliarse del mundo junto a sus concubinas e hijas para establecer sus propias leyes. Esto quizá a causa de que en la entre comillas familia hayan cuatro mujeres con hijos que por cierto cuya relación se desquebrajaba cada vez más y más. Fuera de México, en un pequeño apartamento de Brasil, llega la recién nacida hija de Gloria Trevi y Sergio Andrade que sería bautizada un extraño ritual por su padre. Sin embargo, lo que parecían momentos maravillosos para la extraña familia que habían conformado acabó, lastimosamente, con el peor destino. Nunca se sabría el motivo por el que Nadalai como se llamaba a la bebé se fue de este mundo así como el paradero de su cuerpo que Raquenel cuenta se había comprometido a llevar un cementerio hasta que Sergio llegase a abrazar a Gloria en una habitación y se quedaran solos con el cuerpo del bebé no volviendo a verlo a la mañana siguiente. Para este momento Ariel, el bebé que permanece en el hospital habría de generar mucha polémica porque sus abuelos, los padres de Karina exigían que se los devolviera. El que este desastre mediático se negase a pasar y que en la anterior ocasión que fue Raquenel con Gloria declarar en México o surtió efecto para callar los medios de comunicación llevaría a Sergio a pensar que sería buena idea mandar a Karina a declarar que todo estaba bien y que Ariel no era hijo de él. Lastimosamente aunque Karina fue y dijo lo que Sergio le hizo memorizar la ola de periodistas familias enojados y políticos que buscaban llevarse votos hicieron que se rompiera comenzando a dar declaraciones contradictorias. A los meses sacaría un libro en el que cuenta que le pareció haber visto en una bolsa el cuerpo de Ana Dalai la bebé de Gloria mencionando además que escuchó como Raquenel la madrina leve salía de la cocina tras haber escuchado previamente unos sonidos como si partiera alguna tabla. A su vez testigos comentarían haber visto como integrantes de la secta lanzaba una bolsa a un río aunque todo esto se quede en simples testimonios por lo que debemos esperar a tener evidencias para dar un veredicto. Además de este libro se denunciaría ahora no solo a Sergio sino también a Gloria y Raquenel siendo detenidos 10 meses después en Brasil por la Interpol se intentaría realizar una extradición pero el nuevo embarazo de Gloria troncaría la situación argumentando que el bebé no era de Sergio sino de un brasileño y por lo tanto que no podían sacarle al país aún así no se salvaría y tanto Raquenel como Gloria se encontrarían encarceladas solo para ser transferidas a un nuevo reclusorio donde estarían un poco más cómodas incluso logrando que se les pusiera una celda al lado de Sergio más tarde en 2002 por decisión de la propia Gloria regresarían a México donde continuarían recluidos en un centro de readaptación social los años más siendo que Gloria escribió una novela que más tarde volvería a una película en 2004 María Raquenel y Gloria Treviño son finalmente liberadas mientras que Sergio Andrade sería sentenciado a 7 años de cárcel en 2007 pero pagaría la demandante quedando en libertad desde ese día en la actualidad Gloria se ha unido al movimiento en contra de Sergio algunos diciendo que simplemente lo hizo por conveniencia mientras que otros porque auténticamente no se percataba del mal que hizo sea que Gloria efectivamente fue una víctima que no sabía lo que hacía o una victimaria nada quita que aquí el caso más frustrante es el de Sergio un monstruo que incluso tiene un canal de YouTube que sí está abandonado desde 2017 pero eso no quita que después de haberse librado por los pelos de la cárcel haya tenido la desfachatez como para crearse un canal y subir vídeos a la plataforma una vez contado esto último solo puedo decir que esta ha sido la secta de Sergio Andrade el caso más turbio de la televisión mexicana de la televisión mexicana una universidad la televisión mexicana de la televisión pero aquí aquí no canto